Quiero agradecer las observaciones que se han hecho aquí, las preguntas que se han formulado, porque yo creo que completan bastante el esquema que habíamos traído inicialmente para compartir con ustedes. De manera que celebro, celebro lo que ustedes han dicho en las intervenciones. Creo que son extraordinariamente importantes para seguir trabajando. Quiero señalar algunos puntos a manera de observación, pero van a ser afirmaciones. Le quito el sentido reflexivo por la premura del tiempo. Como mínimo, nos está recordando en cualquier momento, nos pueden desalojar de esta salida. Y eso no me gusta mucho, pero de todas maneras asumo que eso pueda ocurrir. Primero, yo tengo la impresión de que el impacto que pueda tener la crisis, esta crisis portentosa que se desarrolló inicialmente en Estados Unidos y que luego se expandió globalmente, que golpeó a la Eurozona, que sigue golpeando a los países, sobre todos los países más débiles de Europa Central, esta crisis enorme que sigue su curso, que no ha tocado fondo, creo que no ha golpeado suficientemente las puertas de América Latina en un sentido reflexivo al visitatorio. Creo que hay una mirada exitista en el sentido de que la crisis prácticamente no ha golpeado, de que las materias primas siguen de alguna manera manteniendo buenos precios, que esto, el ingreso de divisas por concepto de exportación, no golpea a las balanzas nacionales y que por lo tanto esta especie de casualidad es prácticamente como un don y una buena administración. Esta es la mirada naturalmente de la clase dominante, pero tampoco las miradas alternativas están planteando lo que puede ocurrir en América Latina con tantas experiencias de impacto nefasto de la crisis del capitalismo. No hay anticipación. En segundo lugar, si la hipótesis de que el resultado electoral reciente en Estados Unidos pauta principalmente una continuidad de lo que ya sabemos, entonces debemos suponer que no hay que abrigar muchas esperanzas en el sentido de que en este periodo habrá de cumplirse lo que no se hizo en aquel periodo desde el 20 de enero del 2009. Yo creo que hay que prepararse porque Guantánamo no va a ser resuelto y este es un problema del Caribe, pero no solamente del Caribe, sino de la soberanía latinoamericana. Yo creo que el tema de una modificación en la conceptualización y en las políticas concretas de seguridad y defensa que provienen del norte tampoco van a variar. Van a incrementarse seguramente con el ingrediente del narcoterrorismo. Más aún ahora que en cinco estados se han tomado después de las elecciones algunas medidas que van a repercutir en el uso de algunos productos ilícitos que se producen en América Latina, principalmente en la marihuana. Todo esto creo que es un gran desafío para la gente latinoamericana. Nace en Estados Unidos y nosotros tenemos que saber pensar qué va a significar eso. Porque lo que se ha planteado en términos de una política concreta para enfrentar el narcotráfico no ha dado resultado. Ni siquiera lo que ha ocurrido con el Plan Colombia después de 11 años donde nadie de la política norteamericana le ha regalado un peso, pero los resultados están a la vista. El 90% de lo que ingresa ya en términos de la cocaína procesada sigue proveniendo de allá. Reconocimos su propio Departamento de Estado. Esto es extraordinariamente importante y sobre todo yo creo que esto hay que seguir pensando. El otro tema es el tema migratorio que se vincula con lo que ustedes han planteado. Es decir, esta inmensa población hispana o de origen latina que reconceptualiza la idea que tenemos de ciudadanía en una perspectiva de izquierda que es absolutamente indispensable pensar hoy día en América Latina. Gracias. Bueno, a manera de telegrama, ¿no? A ver, muy importante todo lo que se ha comentado, las interrogantes también, no hay tiempo desde luego para reaccionar, ante todo como Dios mandaría, pero algunas luces solamente ahí lo apunten. Yo creo que es muy importante lo que se indagaba acerca de los conflictos clasistas dentro de los Estados Unidos y esto vincula con algo que marcó en su presentación inicial Darío Salinas, cuando hablaba de la importancia de las clases dominantes y alguien aquí lo tocó también en más de una ocasión. Esto es lo que permite entender, por ejemplo, la expresión de que hablando de Obama, Obama nada más que ha sido el presidente de los Estados Unidos. Hay una estructura de poder, una relación oligárquica, pero claro, como pelón de fondo, lo cual habló Ray Mills y que Marco Gandassi en algún trabajo ha tratado de rescatar, cuando se abre el directorio político, y esto se expresa en la esfera económica, en la esfera militar, en la esfera cultural. Son los que ponen las reglas de juego y de una manera muy importante hay que rescatar el itinerario histórico que las clases dominantes han ido disponiendo en los Estados Unidos, porque lo que sigue vigente, sin desconocer toda esa gran burguesía monopolista y la solidaridad financiera, es que cultural o ideológicamente sigue teniendo un protagonismo inmenso, pudiera decirse que central, la clase media, anglosajona, protestante y blanca, el famoso cuazo. Eso es lo que reproducen desde los gustados cereales norteamericanos, los humorísticos como Friens y las chicas Irmo y todo eso, y en otra escala. Es decir, la mentalidad de la clase media, blanca, anglosajona, protestante, norteamericano, es muy proclive, cuando no lo es, por definición, al conservadurismo. El apego a la tradición, el rechazo a la modernidad, en múltiples terrenos, sobre todo de la política interna y de la gente social, pero también en algunos casos con implicaciones para la arena mundial. Los conceptos de la arena mundial, los conservadores, lo imponen más bien, en cambio, los sectores élites, los sectores académicos, el mundo de la prensa, los profesores, la intelectualidad orgánica, esa es una palabra que es lo que ha alimentado una de las corrientes del amplio movimiento conservador actual estadounidense, que es ese movimiento que se conoce como los neoconservadores. Es esta corriente con una proyección hacia afuera, la intolerancia con todo lo que se aparta de las metas y de los valores fundacionales de los Estados Unidos, que no tienen mucho que ver, aunque el término se parezca con los conceptos de la nueva derecha, que no es tan nueva en realidad, aunque sí es bastante derecha, se apega mucho a la corriente tradicionalista, nativista, racista, etc. Y todo eso está en ese imaginario de la sociedad norteamericana, pero con un telón de fondo clasista. Desde el punto de vista de las expresiones en hoy día, se puede decir, está claro, muy visible, la sociedad norteamericana está muy polarizada, totalmente polarizada. Es como la frase del hijo de aquello, el house divided, no, una casa dividida, dentro del Congreso, pero a nivel de la sociedad toda, con muchos componentes clasistas. Y esto es lo que explica el condominio de Darío Salinas, en su primera intervención, que respecto de América Latina, pero con respecto a todo casi, las diferencias entre las plataformas de los demócratas y los republicanos cada vez son más pequeñas. ¿Por qué? Como los partidos son organizaciones que responden a estructuras de clase, y en los Estados Unidos, por razones históricas, los demócratas y los republicanos comparten en gran medida un mismo signo, la cinta. Por eso es que se puede decir, resulta esquemático, pero es muy didáctico, con el fenómeno real, que el debate ideológico en los Estados Unidos cada vez transcurre más dentro de un marco político crecientemente estrecho. Y por eso es que los liberales y los conservadores están dentro de los dos partidos, y a veces son las características geográficas las que explican quién es más conservador. Un demócrata sureño, seguramente muchísimo más conservador que un republicano del noreste, de Nueva York o de Boston, porque es la capital del mundo y así. La contraposición entre el Tea Party y Ocupa Wall Street yo creo que tipifica muy bien el sentido de la confrontación de clases. Pero ojo, no estamos hablando de estructuraciones homogéneas. Ocupa Wall Street un movimiento muy heterogéneo, ha tenido una vida no tan efímera como la mayoría de los analistas. Se ha ido calculado, se ha ido expandiendo incluso a escala nacional por toda una diversidad de Estados, pero no tiene la coherencia de una fuerza política. Y el Tea Party, que es una agrupación muy incoherente y muy fuerte, se ha estado moviendo especialmente, como se conoce, dentro del Partido Republicano, pero con un salto que es de dividir crecientemente a las filas del propio partido, porque son demasiado cavernícolas, son demasiado extremistas en ese sentido. Desde un punto de vista tradicional, la lucha de clases en los Estados Unidos no tiene nada que ver con la que conocemos en nuestros países, sus desarrollados latinoamericanos o incluso en el primer mundo. Por las características que tuvo la clase obrera, el sindicalismo amarillo que hermonizó la conducción, los sindicatos vendidos al patronato, por ejemplo, en gran medida, la existencia de una aristocracia obrera y esto se complejiza en las últimas tres, dos décadas quizás, por los procesos de tercerización, a medida que la robotización fue sacando a obreros, directamente bregando con la cosa productiva, pues es algo también que cambia la mentalidad y amortigua la proyección. Lo último tendría que ver con esta capacidad del intervencionismo, como se preguntaba por acá. Pareciera que para los Estados Unidos las inquietudes, las preocupaciones, las obsesiones con la llamada seguridad nacional siguen a la parada de la atención en la agenda de política internacional. Desde el punto de vista de los estrategas internacionales de los Estados Unidos, lo que opera es como el toque del rey mira, que todo lo que tocaba se convirtió en oro. Todo lo que tocan los pensadores estratégicos se convierte en temas de seguridad nacional y para eso, ¿sí? La intransigencia está a la orden del rey. Lo único que a gran escala los Estados Unidos han tratado de ser coherentes con esta idea de disminuir las entornas intervencionistas directas a su mínima expresión. En realidad, cuando uno ve a la revolución bolivariana desde el año 98, que fue aumentando, ¿no?, que se está dando su radicalismo y ve que los Estados Unidos no han metido las manos directamente, se sorprende cuando le es presente a la luz del pasado. Por tanto, hay reacomodos, hay búsquedas y constantes esfuerzos por tratar de actuar dentro del nuevo marco del consenso porque usando la dicotomía de ranchear, la burguesía y los capitalistas son más dominantes cuando dominan a través del consenso, de la suavidad, ¿no?, de los lubricantes, en Cuba, digamos, con la vaselina, ¿no?, vendiendo ideas, etcétera, eso funciona que cuando tienen que sacar los tanques de guerra a la calle. Y, por tanto, esos son los esquemas dentro de los cuales nosotros finalmente nos aferramos más a que el concepto de transiciones para referir lo que está aconteciendo en el sistema capitalista dentro de los Estados Unidos porque el colapso, lo que nos parece a veces es que, aunque es un proceso de despliegue, si nos asumimos como algo dado, algo alaxado, el colapso supone parálisis y cese de los síndromos vitales. Y los Estados Unidos, bueno, desgraciadamente, probablemente lo disputamos cuando nos veamos en el 2015, en Medellín, donde sé hasta dónde están las capacidades del periodismo norteamericano de reabsorber los efectos en sus propias crisis por el papel que tiene la ideología y la cultura. Lo dejo así, no podemos demostrarlo, son afirmaciones, qué pena, pero bueno, hasta otro caso. Bueno, nos vemos en el 2015. Una invitación muy oportuna. Yo quería, bueno, comenzar por decirles que muchas de las preguntas que ustedes han presentado excelentes y muy estimulantes, también la respuesta de muchas de esas preguntas está en este libro que el grupo de trabajo de Clarkson publicó hace un par de años Estados Unidos, la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación. Aquí hay un conjunto de autores, entre ellos hay aquí en la mesa cuatro que participaron en esta publicación. Además, por razones que no van a tener a mencionar, no pudimos traer el tercer libro del grupo porque todavía está en imprenta. El siglo XXI lo iba a tener a principios de año, después a mediados de año, después antes de noviembre, después durante esta conferencia, pero no pudieron traerlo para que ustedes tuviesen acceso a él. El título del libro es el tercer libro del grupo, ¿Estados Unidos más allá de la crisis? ¿Y qué va a salir en estos días? El precio es módulo. Yo quería rápidamente tocar tres preguntas. Yo sé que todas merecen una respuesta, una discusión, sin embargo, no tenemos tiempo. Una de las preguntas que me pareció interesante es ¿Cuál va a ser el impacto de la caída en el precipicio fiscal? ¿Cuál va a ser el impacto de esa caída en el precipicio fiscal sobre América Latina? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Lo que va a haber es decir, además de todos los rivetes sociales, políticos, culturales, de una vez lo que se va a producir es una devaluación de la moneda norteamericana. Y esa moneda norteamericana, como todos sabemos, es la que circula en la región latinoamericana. Y al devaluarse de forma entrecultosa, no de un 2%, 10%, 20%, sino quizás 50%, todo eso nos va a afectar. Quizás a nosotros nos va a afectar porque en vez de tener un automóvil vamos a tener que usar el transporte público. Pero para la gente que no trabaja, que son trabajadores informales, va a significar caer en la pobreza más extrema en todos estos países, incluyendo Estados Unidos. Ahora, para muchos capitalistas norteamericanos, yo lo veo con buenos ojos. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Si hoy los salarios en Estados Unidos no son competitivos a nivel de escala mundial, con esa caída, de una vez el trabajador norteamericano comienza a competir con el transporte chino. ¿Para qué decir el trabajador mexicano? O sea, el trabajador mexicano va a vender su fuerza de trabajo por centavos. Entonces, bueno, hay muchos. Ese es por el lado macro. Pero a nivel, a otros niveles, el impacto va a ser tremendo. Bueno, y efectivamente, ningún país, quizás, bueno, por supuesto Cuba, que tiene otro sistema, quizás Venezuela, un poco, que dice que quiere hacer algunas cosas, pero en realidad ningún país de la región se está preparando para una eventualidad de ese tipo. Por otro, están haciendo otras cosas muy distintas. Alguien, creo que fue de la ONU, que preguntó sobre Irán. Irán es como una, un naipe clave, en ese castillo de naipe que Estados Unidos ha construido desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Sacas a Irán y todo el castillo puede colapsar. Porque efectivamente lo que estamos viendo ahí es una guerra de simulación. Estados Unidos en realidad no quiere, pero en realidad sí quiere. y de repente va a invadir. Acaba de salir la noticia de que vettó una alerta de guerra que anunció el primer ministro Netanyahu en Israel hace dos meses. Y eso en parte es porque Netanyahu no quiere a Obama. Ahora, Obama no es que está opuesto a las políticas israelíes, sino que él dice que israelíes tienen que ponerse a la cola. Estados Unidos no se va a poner a la cola a Israel. Entonces, hay todo un conflicto ahí. Pero efectivamente ya salió hoy, no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi de esta mañana en la televisión, la noticia de que Irán, la Fuerza Aérea de Irán, derribó uno de estos famosos aviones sin pilotos, los drones, según Irán, en aguas territoriales iraníes y según los Estados Unidos, era un drone pacífico sin ninguna intención malévola que volaba sobre el Golfo Bérsico, aguas internacionales. Es como si llegara un drone iraní al Golfo Bérsico a dar sus vueltas por aquí a ver qué pasa en aguas internacionales. Lo tumbaron y Estados Unidos está considerando si ese, lo que ellos llaman, ese atrevimiento, esa provocación, merece una declaración de guerra. Dejan las cosas así para que todo el mundo esté a punto de tirarse por el precipicio, no el precipicio fiscal, sino el precipicio guerrerista. Y una última pregunta, brevemente, creo que es una de las preguntas más importantes para el presente, no de esta reunión, no de esta conferencia, del mundo. Yo creo que la pregunta se formuló si hay esperanza para el futuro. Porque aquí, esta mesa, la verdad es que aunque Chusco lo critica, yo creo que Chusco tiene todas las razones de sus críticas, porque aquí, qué bueno dijimos, el panorama no se ve, muy bien. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? y yo no tengo una bola de cristal, la dejé en Panamá, yo soy panameno y se me quedo allá. Usualmente la utilizo. Pero, a partir de toda una serie de discusiones y escritos de gente que ha estado trabajando entre ellos el gran amigo John, yo diría que podemos mencionar tres, no para decir estas son las tres alternativas, simplemente para decir disfrutamos, sigamos la discusión. Y la primera es lo que podríamos llamar una salida silenciosa de esta crisis de hegemonía de Estados Unidos. Hegemonía, Estados Unidos está en declinación y efectivamente hay quienes dicen que la potencia del futuro es China y si uno ve las cifras uno ve, Estados Unidos está perdiendo poderío económico y China cada día aumenta su poderío. Va a llegar un momento en que efectivamente la capacidad productiva de China va a superar con creces la capacidad productiva de Estados Unidos y Estados Unidos puede hacerse a un lado silenciosamente y aceptar el liderazgo chino. Como hizo Gran Bretaña con relación a Estados Unidos es decir Gran Bretaña invertía en Estados Unidos todo su excedente lo invertía en Estados Unidos porque era mucho más eficaz. La productividad norteamericana afina es el siglo XIX y principios del siglo XX que la iglesia los obreros ingleses eran aristócratas aristócratas miserables pero aristócratas en cambio los trabajadores norteamericanos que eran migrantes europeos tenían salarios muy bajos para los ingleses y se pasó toda la economía mundial se centró en Estados Unidos. Ahora no nos olvidemos que el caso de Inglaterra y Estados Unidos es la segunda alternativa posible es decir se produce en un marco terrible trágico espantoso una guerra que costó de 40 millones de personas la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos derrotó a los de sus dos competidores Alemania y Japón se alzó con el premio se alzó con la hegemonía mundial y puso de socio menor a Inglaterra y continuó crecimiento esa es una segunda alternativa espantosa que yo ni quisiera ponerla aquí sobre la mesa una guerra Estados Unidos no acepta irse silenciosamente y le hace reta ese incremento ese crecimiento chino pero a través de las armas porque efectivamente económicamente no puede pero todavía cree que tiene satélites drones qué sé yo cuántas cosas los chinos lo tienen también claro quizás no están desarrollados por eso los chinos son muy cuidadosos ellos dicen ellos no quieren guerra ellos quieren hacer lo mismo que hacen los norteamericanos ellos son casi American way of life ya no mañana van a decir Chinese way of life y van a decir bueno y efectivamente todos vamos a terminar como de hecho ya lo estamos haciendo consumiendo producción chino comiendo comida chino lo único que falta es que todos comencemos a hablar en chino y va a venir los nietos de todos ustedes van a ser chinófobos tengan la seguridad la tercera esperanza o en realidad la única esperanza las otras dos no son esperanzas son trágicas trágicas en el sentido que la primera una salida silenciosa pero caemos en una nueva hegemonía la hegemonía china la tercera es lo que algunos autores como Samir Amin han planteado pasar de esta relación unipolar a una relación multipolar muchos polos culturales que se relacionan entre sí Estados Unidos Europa China América Latina África Medio Oriente India cada uno representa un polo de desarrollo y que se vincula se relaciona con los otros polos pero de una manera equitativa armoniosa sin necesidad de establecer relaciones espélicas relaciones de guerra relaciones de dominación o relaciones hegemónicas es esperar demasiado pero como alguien preguntó es una esperanza muchas gracias 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 Marco hemos corrido con suerte estamos por terminar esta mesa yo agregaría dos o tres cosas los invitaría a adquirir los libros que le comentaba Marco son tres bueno a leer creo que hay material suficiente para enriquecer sus preocupaciones para encontrar nuevos aspectos problemáticos de la temática cabe decir que este grupo de trabajo asumió desde un principio y también una conclusión de este proyecto que Estados Unidos no se entiende estudiando Estados Unidos Estados Unidos se entiende estudiando al mundo y en esa lógica este grupo asumió la conformación de un grupo que estudiara la problemática en tres niveles y así está estructurado el libro la primera parte sobre Estados Unidos y el mundo la segunda parte Estados Unidos en sus condiciones internas y la tercera parte Estados Unidos y América Latina el primer libro usted lo puede encontrar en las librerías es un libro mucho más pequeño el siguiente libro mucho más grande es este que tenemos aquí tiene más de 400 páginas y el tercer libro que publicitamos en este cartel que anda por ahí es un libro que tiene 500 páginas con 20 artículos estructurados en esta temática cabe decir que del segundo libro la presentación es del doctor Emil Zader y el prólogo es de Emanuel Wallerstein sociólogo norteamericano ampliamente conocido seguramente por todos ustedes el tercer libro que trae la presentación del doctor Teotorio dos Santos y el prólogo de Johnson Fernández aquí presente y como dije 20 artículos distribuidos en esa temática yo los invito a adquirirlo esto no está pero va a estar muy pronto y estamos también promoviendo con Ricardo la publicación de ese libro en inglés para la circulación en Estados Unidos es un proyecto que está avanzando pero para el próximo año tenerlo ya concluido qué más resta agradecer y felicitar a los ponentes y a todos ustedes por la paciencia hemos tenido una sesión doble creo pero qué bueno que así haya sido muchas gracias aplausos